¡Suscríbete al canal! Win-win situation. A tres cuartos, cuerpo corre el 6, Litquilá. A la cabeza, dentro el 2, Lobrasil. Al pescueso el 8, Gradín. A la cabeza, corre el 4, Nico Rosberg. A dos cuerpos y cuarto, cierra la marcha del 5, posesivo Z. Enseña el camino el 3, Café no te rindas. Varios cuerpos de ventaja. Lo sigue el 7, Seducer. Por fuera, corre el 8, Gradín. A un cuerpo y medio el 1, win-win situation. A tres cuartos de cuerpo, corre el 6, Litquilá. A la cabeza, el 4, Nico Rosberg. A dos cuerpos, el 2, Lobrasil. A medio cuerpo, el 5, posesivo Z. En los últimos 700 metros. El 3, Café no te rindas. Cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue Gradín. A medio cuerpo, adentro el 7, Seducer. A la cabeza, por fuera, mejor al 6, Litquilá. Los de la segunda, ya están en la recta final. 500 para el disco. El 3, Café no te rindas. Un cuerpo y cuarto. Lo sigue por fuera, Litquilá. En el medio, Gradín. Adentro, win-win situation. Por fuera, viene corriendo, posesivo Z. En el medio, Nico Rosberg. Abierto el Brasil. Adentro, corre el 7, Seducer. Del primero al último, hay tres cuerpos y cuarto. El puntero, ahora es Gradín. El pescuezo de ventaja. Lo sigue Litquilá. Por fuera, corre el 4, Nico Rosberg. Abierto, viene corriendo, posesivo Z. Está 50 metros para el disco. El 8, Gradín, gana la segunda. Y cruzaron el disco. F doubtó. Gracias. 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 Gracias.